Así es que normalmente el proceso de un divorcio, comadre, tú que ya lo decías, no sé por qué con tanta enjundia, dura por lo menos un año. En los juzgados y demás, pero cuando ambas personas están de acuerdo y deciden recurrir a la mediación, esta separación, ¿se puede hacer en cuánto crees tú? No lo sé, yo en un año por eso no me divorcio. 16 días nada más. Ah, bueno, así ya se la piensa uno, ¿no? Poquitito. Vamos. En Jalisco al año son 5.400 las parejas que deciden divorciarse de mutuo consentimiento. De ellos, más de 3.000 se dirimen en los centros de mediación, pues de durar mínimo un año en juicio, muchos optan por resolverlo en 16 días en la justicia alternativa. Ellos exponen directamente sus necesidades y además es mucho menor del desgaste emocional, porque mientras que el esquema de litigio subraya las diferencias entre las personas, la mediación al contrario las acerca. Parten de, a ver, ¿qué tienen ustedes en común? No, pues la prioridad son los niños, entonces, ¿qué están dispuestos para hacer para que los niños no se vean afectados de por sí? Los mediadores pueden resolver temas de alimentos, régimen de convivencia y la disolución de los bienes, pero es necesario que haya voluntad y que no haya un embarazo en progreso. Las cifras en el país, las que reporta el INEGI es que el 23% de las personas que se divorcian llevan siete años de matrimonio y luego le sigue el 16% es el 21 años de casados, entonces o son muy recientes las parejas o ya de más de 20 años. Aseguró también que cuando llegan a la mediación el 7% de los casos se reconcilian y deciden no divorciarse. En los casos donde no hay hijos ni bienes pueden disolver el matrimonio con solo acudir al notario a un divorcio administrativo. Alejandra Gómez, Fuerza Informativa Azteca.